Voy. Oigan, este juego va a ganarle a Fortnite. Guarda en tu it. Hermano, quiere campaña. Realmente quiere campaña. Quiero promo, quiero promo. Suari entra, autopesa no corre. ¿Qué opinión de que Suari le ha puesto a su gato VIP? Estoy cagando. ¿Y le pusiste así? Le pusiste a be woman, le pusiste a be woman. ¿Cómo le pusiste al gato? Porque tú cuando lo regalaste, dices un hombre, pero no me acuerdo. Nah, ni en pedo. Que si le puso... Cuando pase de moda, el gato se va a deprimir, huevón. Ayer estuvimos como una hora seleccionando nombres de mierda. No pasa nada, se es be woman. ¿Pero por qué hiciste quedártelo, Suari? ¿Por presión social o cómo? Recuerda que es una responsabilidad total, eh. Fuera joda. Hermano, literalmente yo siempre he dicho que tengo un gato. Que quiero un gato. O sea, nada más que no lo he hecho. Porque no dejaban, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no lo hago todavía. Pero el destino, el destino nos unió. Vio la carita y lo... Es que estaba en la calle, estaba bien chiquito. Y ya se lo adoptó a él. ¿Está bien vida, mierda? Tiene dos meses, o sea, no sabe... Uy, serio. Pero te dijo algo así de que... Desparasítalo, eso sí, Suarin. Desparasítalo. Sí, eso ya lo hice, ya lo hice. Ah, ok, ok. Qué bueno, qué bueno. Y de paso tú también. ¡Veo! Bueno. ¡Gracias!